Y el ministro de salud también reiteró que el código QR utilizado para verificar la vacunación de los ciudadanos en eventos masivos no comparte información privilegiada de los pacientes. El uso del código QR fue analizado por el ministro Luis Francisco Sucre durante una reunión con el defensor del pueblo Eduardo Leblanc, el administrador de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia, ACODECO, Jorge Quintero y otros funcionarios de Estado. Y en el día de hoy se esclareció que el QR lo único que aporta es si está vacunado o no y a través de un color. No da ningún tipo de información personal y ningún tipo de información que tenga que ver con la parte de su expediente clínico, porque eso no está integrado en la información del QR. Y hemos tocado varios temas de cómo podemos ir a futuro, pero siempre caminando y respetando el derecho de las personas. La única manera que tiene el mundo, y Panamá no se escapa de eso, para salir lo antes posible del problema de esta pandemia es vacunándonos. La vacuna es lo único que existe, la única herramienta que tenemos a mano para disminuir el riesgo de contagio y disminuir de manera importante, no solamente las complicaciones, sino también hasta evitar la muerte. Mira, el Gobierno Nacional es sumamente respetuoso del derecho de las personas. Y esta reunión de hoy reafirma ese respeto que tiene el Gobierno Nacional por ese derecho que tenemos todos.